¡Ah! Gracias. 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 How are you doing? Good morning. Ellos me dijeron, y solo me dijeron, que me dijeron mucho más para la terapia, pero no me dijeron. Así que de vos esperamos un maravilloso. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, ahora? Me gusta dulce. ¿Está bien, por favor? ¿Está bien, me alegraí? No, no, no me daño a dónde ir. Solo, tranquilo, sin culpa. ¿Está bien? ¿Estás bien, nos이야? Hay estar bien. ¿ little mucho tiempo НА? ¿Al那 lo mismo? ¿Ya te quedas necesaria? ¿ Nebraska, podrás começar? ¿Está bien. ¿La puedes hacer lo que quiera? En principio, preocup�e. ¿La pregunta. ¿�� Про Se qué? ¿Va,Í també te deseo que quiera. ¿Podrú que hacer lo que puedas decir? Sí, gua. ¿ develop, lo que seguro? No, no necesito de empezar. ¿Qué es el deporte de mi miedo? ¿Qué es el trauma de la enfermedad? ¿A que si te lo prepara para la entrada? ¡Cállate! No, no te voy a dar. No te voy a dar nada más que decirte. No. ¿A qué te pago? ¿Cómo te vas a ver por qué? ¿Cómo te vas a ver por qué? ¿A qué te pago? ¿A qué te pago? ¿A qué te pago? ¿A qué te pago? Los años, desde el año, hasta el año hasta el año, para mí es un horror. Osim što sam upoznala nekoliko novijih ljudi za koje sam maksimalno zahvala i jedna jedina stvar mi je krenula na bolje. Zapravo sve radikalno lošije. Sve više očajevamo nad sobom. Inad, sveto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!